Adiós, les dice un jinete, se tiene que marchar Allá donde yo me encuentre, también los voy a extrañar Me voy por un largo viaje, no los quiero ver llorar Me llevo entre mi equipaje, mis acuáres de montar Adiós, madrecita chula, no me alcancé a despedir Me hubiera gustado darte un beso antes de partir Me avisaron de repente, que al cielo tengo que ir Tienen allá un jaripeo, y en él voy a competir Me llevo mis chaparreras, las espuelas y el frental Y es que el domingo en la gloria, tengo un amor especial Contaré un zorro macrero, no sé ni de qué corral Se lo prometí a San Pedro, y yo no sé qué dar más Adiós hermanos y padres, los llevo en el corazón No quiero llanto de nadie, dedíquenme una canción Porque en las verdes praderas, donde yo esté con Dios Seguiré volcando toros, ya saben que es mi pasión Hermano, bien compañero, las gracias hoy te daré Me regalaste el sombrero, que yo siempre codicié Se me verá re bonito, cuando vaya a saludar Cuando entre aplausos y gritos, me gana el primer lugar Me llevo mis chaparreras, las espuelas y el frental Y es que el domingo en la gloria, tengo un amor especial Contaré un zorro macrero, no sé ni de qué corral Se lo prometí a San Pedro, y yo no sé qué dar más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!